Música Yo sé que a diario te acuestas pensando en mí En que tus pensamientos mil veces te ha amado En que besando mi almohada te acuerdas de mí Y siempre aparezco en tus sueños mojados Yo sé que a diario te acuestas llorando por mí En que siempre despiertas buscándome a un lado Y ya no soportas vivir más así Que estemos durmiendo cada quien por su lado Tú en tu cama y yo en la mía A la distancia sufriendo los dos Tú con tus ganas, yo con las mías Sedientos de besos, sedientos de amor Tú en tu cama y yo en la mía A la distancia enfermos de amor Tú en tu cama y yo en la mía Pudiendo dormir muy juntitos los dos Y no más porque él no quiere chiquita Si bien podemos estar contentos los dos Y sé que a diario te acuestas llorando por mí Y que siempre despiertas buscándome a un lado Y ya no soportas vivir más así Y que estemos durmiendo cada quien por su lado Tú en tu cama y yo en la mía A la distancia sufriendo los dos Tú con tus ganas, yo con las mías Sedientos de besos, sedientos de amor Y tú en tu cama y yo en la mía A la distancia enfermos de amor Y tú en tu cama y yo en la mía Pudiendo dormir En el mismo colchón